Para tener autoridad, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesitará? ¿Qué será lo primero que se puede necesitar para tener autoridad? Que Dios nos dé autoridad a nosotros contra los espíritus malos. Entonces, Dios quiere entrega. Cambio de vida. Cambio de vida. Tenemos que cambiar nuestra vida, nuestros hábitos malos, desagradables, iras, contiendas, los enojos, las discrepancias, litigios, los rencores. En la familia, por ejemplo, en el hogar, en el hogar se destruye mucho la vida espiritual. Porque el hogar compuesto por hombre, mujer, hijos. Entonces, los unos temperamentales, el uno el temperamental, el otro también, el uno impaciente, el otro no es paciente. El otro iracundo, el otro es ofensivo, el otro vengativo. Entonces, ahí nada más en ese núcleo familiar encontramos una guerra. Encontramos guerra en el núcleo familiar. Entonces, ella está buscando a Dios. Busca los dones. Busca que Dios le dé autoridad para reprender los espíritus malos. Ella o él. Estamos hablando del núcleo familiar. Buscan los dones. Bueno, yo quiero que el Señor me ponga de evangelista. Que el Señor me haga profeta o me haga maestro. Yo quiero. Entonces, él quiere eso. Y ella entonces se deja llevar de las iras, de la contienda, del disgusto, de la incomprensión, de la falta de sabiduría, de la paciencia, tolerancia, de la prudencia. Entonces, le impide a él recibir esas bendiciones de Dios. O viceversa. Ella quiere recibir. Ella quiere y se esfuerza por tener esos dones. Por trabajarle a Dios. Y él entonces es el que se opone indirectamente con sus debilidades que él tiene. Que no la sabe manejar. No, estamos hablando de que las dos personas vienen a la iglesia. Porque no vamos a hablar que si ella viene y él no es de la iglesia. Pues no, vamos a hablar de ese núcleo familiar que vienen todos a la iglesia. Que conocen la Biblia, conocen el camino del Señor. Entonces, tienen que trabajar. Ese núcleo familiar tiene que trabajar mucho. Porque ahí hay una incompatibilidad de caracteres. De maneras de pensar, de prudencia. El uno tiene prudencia. El otro no. El uno tiene sabiduría. El otro no. El otro paciencia. El otro no. El otro tolera. El otro no. Y así, entonces, la vida espiritual está ahí en juego. Entonces, ella lucha. Dice, es que Dios me ha dicho que me va a dar los dones. Que yo voy a estar orando por las brujerías. Por las hechicerías. Que la gente se va a libertar. Que yo voy a estar echando demonios. Y que el Señor me va a dar ese respaldo, esa autoridad. Pero, ¿cuándo será? Entonces, estamos aquí en la iglesia, en la congregación. El Señor me habla o me dan profecía y me hace esas promesas maravillosas. Me pongo feliz. Pero cuando llego a mi hogar, a mi casa, a mi vivienda, entonces me encuentro que choco con lo que está ahí. Que es la parte negativa. Y entonces me descontrolo y me dejo llevar también por la situación. Por lo que está sucediendo allí con mi pareja, con mis hijos o algún familiar que esté ahí. Entonces, es eso lo que sucede, hermanos. Que nosotros tenemos que pedirle a Dios ser suficientemente inteligentes. Y que Dios nos dé esa capacidad de tolerar y soportar para que en ese medio, ese núcleo familiar, nosotros corrijamos a la otra persona y le diga, bueno, no actúe de esa manera porque así nunca vamos a llegar a ningún acuerdo. Entonces, terminaremos más bien en un divorcio antes que recibir todos los dones que Dios nos ha prometido en la iglesia. Entonces, no tenga paciencia. Sea considerado o considerada. Tolere. Lleve la idea. Sea sabio. Sea sabia. No actúe así. No se deje llevar de la ira. No diga esas palabras deshonestas. Ya no es para hablar palabrerías deshonestas. Para ofender. Entonces, siempre la vida espiritual de nosotros los creyentes está jugando un papel. Es en el hogar, en la casa. Allí, desde allí es donde está jugando el papel. Ni siquiera en el trabajo, con los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, la empresa, donde sea. Allí no. Allí no le están dañando a usted su vida espiritual. Es dentro del núcleo familiar. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo se comporta? Entonces, ¿a usted qué le han profetizado? Que va a tener autoridad. Que Dios le va a dar autoridad. Que le va a dar ese don maravilloso de echar demonios. Y usted dice, ¿pero cuándo? Yo voy a la iglesia. Yo oro, pero yo no veo resultados. Pero entonces, ¿usted no ha analizado cómo vive en su casa? En su morada, en su hogar. ¿Cómo vive con su familia, con sus amistades o con los vecinos? ¿Cómo es su corazón? ¿Qué hay en su corazón? Enojo, decepciones, rencores, odios o envidias. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Algo tiene que haber. Mientras que eso exista, entonces, pues el Señor no puede dar a usted esa autoridad contra los demonios. Porque cuando usted venga a la iglesia, usted está mal porque allá con su familia no puede vivir la vida que es. Porque infortunadamente su familia no le ayuda, pero usted tampoco sabe enseñarles. Entonces, usted viene aquí a orar por una persona que tiene espíritus. Y usted le dice, espíritu, sal de este cuerpo. Te ordeno que salgas de ahí. Seguro que el espíritu malo le habla a usted. Y le dice, ¿y usted quién es? A ver, ¿y usted qué fue lo que hizo ayer? ¿Y usted qué fue lo que hizo esta mañana allá en su casa, allá con sus hijos? ¿Qué fue lo que les dijo? No los insultó. No dijo que esto y que lo otro. Así. Entonces, el espíritu malo, los demonios, ellos conocen nuestra vida. Porque el diablo tiene esas facultades también de saber y conocer lo que nosotros hacemos. Porque el diablo dice que anda detrás rondando y mirando a quién, a quién fiscalizar, a quién va a hacer caer en la trampa y a quién el diablo está ahí listo para acusarnos delante de Dios. Entonces, los demonios le sacan en cara a la persona su pecado. Eso lo he visto y lo he oído en las iglesias, en las congregaciones. Lo he visto. Y por eso es que lo enseño. Porque lo he visto, lo he visto con mis ojos. Muchas personas reprendiéndole los demonios al otro. Y la persona que tiene los espíritus se pone agresivo porque el demonio le da esa fuerza. Y entonces termina hiriendo a la persona. Y hablándole. Y le habla de su pecado. Esos mismos ejemplos que yo he visto en mi trayectoria en el Señor. Aquí en los hechos de los apóstoles cuenta también el apóstolo. Los apóstoles cuentan. Hay un hombre que quiso sacarle los demonios también a los otros porque él veía a los apóstoles haciendo los milagros y sacando demonios, sacando brujerías. Y él dijo, yo también voy a hacer lo mismo. Y él fue allá a reprenderle los demonios a un personaje y dice que ese personaje se volvió violento. Y dice que les dio como una paliza, los agarró, los mandó hasta desnudos. Dice que salieron desnudos. Ahí el que estaba imponiendo mano y el que estaba orando y reprendiendo a los demonios. Entonces salió desnudo porque la persona llena de espíritus se volvió pues tan fuerte y le dio, lo golpeó, golpeó a esta persona. Y en otra ocasión la persona que tenía los demonios también le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero usted quién es. Entonces de una vez le dijo, usted es una persona que está pecando. Usted no anda bien delante de Dios porque viene aquí a darme órdenes que me salga de esta persona si usted vive peor que lo que estamos viviendo acá. Entonces eso también lo encontramos ahí en Hechos porque todo eso está escrito para que aprendamos cómo es la doctrina. También cómo es el manejo de los demonios, de los espíritus y también de los dones espirituales. Porque todo tiene un manejo y tenemos que aprender a manejar lo de Dios, lo espiritual. Y para tener lo de Dios pues tenemos que vivir una vida sin pecado, sin pecado. Y entonces las personas se confían mucho, confían y dicen no. Yo llegué a la iglesia, no me volví a emborrachar, yo no cometo adulterio, yo no cometo fornicación, yo no le robo a nadie ni mato a nadie. Así que yo ando bien. Pero no se examina que en su corazón puede tener el enojo, la ira, la envidia, la codicia, la ambición. Tiene esas cositas y esos detalles y los saca ahí a relucir con los que están cercanos. Que quizás sea el núcleo familiar o también de pronto viene aquí a la congregación y entonces empieza a sentir envidia contra alguien. Empieza de pronto a murmurar o a hablar chismes de alguien o a decir algo de una persona. Entonces usted, ¿qué es eso? ¿Eso qué se llama? Tener debilidades pecaminosas en nuestro corazón. Eso hace que Dios no nos dé esas facultades o esa autoridad para echar los demonios, para tener ese don de echar demonios o de sacar brujerías. Entonces, aprendamos que tenemos que andar bien. Entonces, si usted considera que tiene una debilidad y no puede, usted ore a Dios, pídele a Dios que le ayude para que usted pueda cambiar, pero con la ayuda de Dios. Pero usted reconozca delante de Dios que tiene esa debilidad. Dígale, Señor, yo reconozco. Reconozco que soy una persona grosera, que me gusta insultar a la gente. Ayúdame a quitar eso. Quítame ese demonio, Señor. Ayúdame. Porque yo quiero agradarte y quiero que Tú me des los dones. Que Tú me des esos dones maravillosos que están ahí en la Biblia. Eso quiero, Señor. El Señor Jesucristo, cuando Él nombró a sus doce apóstoles, los perfeccionó y les quitó muchas cosas. Sin embargo, todavía en ellos había algunos detalles y el Señor les enseñaba y corregía. Pero Él les quitó eso y por eso los facultó y les dio ese poder y les dio los dones y les dio autoridad. Dijo, vayan, sanen a los enfermos. Hagan esto y hagan lo otro. Ellos dicen que iban. Y sí, el Señor hacía todo el milagro porque, claro, el Señor Jesús estaba ahí dándole la orden y gracias a Dios que ellos creyeron y por creer y aceptaron. Entonces se convirtieron como en esos niños inocentes haciendo la voluntad del Señor y por eso Dios actuó en ellos haciendo esos milagros. Pero hoy en día el Señor hace eso también con nosotros. Él hace eso con nosotros. Pero eso sí, cambiemos, cambiemos. Leamos en Primera de Juan y verá que ahí vamos aprendiendo cómo debe ser nuestra vida, nuestro comportamiento.